Tengo que prevenir, tengo que anunciar, que hoy la humanidad sufre, gime y llora. Producto de la maldad, el hombre ve peligrar su vida personal y la de su familia. Producto de la maldad, el hombre ve peligrar su vida personal y la de su familia. Producto de la maldad, el hombre ve peligrar su vida personal y la de su familia. ¿Cuántos niños tristes vagan por el mundo sin tener siquiera algo de comer? ¿Cuántas madres solas llevan en su ser la ilusión de un día formar un bello hogar? ¿Y cuántos hospitales albergan en su seno enfermos con el SIDA? Y loco sin razón, tal vez no me comprendan y digan que exagero. Pero también hay enfermos del corazón. Son ilusiones del amor, que a nada bueno conduce sino al fracaso. Son ilusiones del amor, que solamente dan pena y dolor. Deja ya de caminar por sendas de maldad. Vuelve ahora, por favor, sigue la verdad. Deja ya de caminar por sendas del error. No seas instrumento de penas y dolor. Vuelve ahora, ven ahora, al encuentro con Dios. Vuelve ahora, ven ahora, Él te quiere ayudar. Sí, vuelve a tu creador. En Él hallarás, el verdadero amor. Sí, vuelve a tu creador. En Él hallarás, el verdadero amor. En él hallarás, el verdadero amor.